Héctor Castellanos Ahí está nuestro ex compañero y amigo Matías Galvalides estuvimos charlando hace poco porque siempre estamos ahí en comunicación ya que bueno, somos buenos amigos, compartimos bastante tiempo acá y bueno, sabemos la calidad de jugador que es para nosotros va a ser complicado, verdad, porque sabemos de la calidad que tiene pero esos ingredientes son los que vuelven más lindos este tipo de partidos seguramente nosotros pues tenemos que salir a hacer nuestro trabajo vamos con todo, Motagua como te repito Oda va a buscar los tres puntos, a buscar pegar primero en esa copa Ahora, un Galvalides que es liso sabemos, pero tiene un Héctor que no le va a perdonar nada si toca rajarlo, toca rajarlo Sí, Matías es un muy buen jugador, un gran jugador que lo aprecio mucho, que lo respeto mucho de esos jugadores, de esos números 10 que son muy calidosos, verdad que está muy claros dentro del terreno de juego y bueno, del lado de nosotros pues toca hacer nuestro trabajo como te digo, nos enfocamos más que todo en lo que podamos hacer grupalmente nosotros como equipo que nos salgan las cosas que venimos trabajando y bueno, ojalá, ojalá todo salga bien el día martes ¿Cuánto ha cambiado este Motagua, Héctor, de la temporada pasada? ¿Cuánto ha cambiado a este Motagua? ¿Del torneo pasado? Más que todo en mentalidad, mentalidad creo que también nos... Lo del torneo pasado nos ha servido para hacernos más fuertes hemos tratado de sacar lo positivo de todo eso siempre tratamos de sacar lo positivo nosotros pues, gracias a Dios contamos con un plantel donde hay varios jugadores de mucha experiencia y que conocen el camino y bueno, sabemos que siempre y cuando nosotros nos mantengamos unidos o sigamos fortaleciendo eso vamos a ir por buen camino y tratando de minimizar los errores que se cometieron en el torneo pasado Soy al chapa del antiguo, Héctor me gusta más esos grupos de ida y vuelta ahora un sistema suizo donde solo les juega un partido ya sea el local o de visita es complejo ese sistema Sí, sí, un poco, un poco en ese aspecto sí, comparto contigo el ida y vuelta por ahí uno está más acostumbrado pues, vas de visitante pero después lo recibís entonces, por ahí pero uno tiene que apegarse, de verdad a los cambios y bueno, nosotros ya después vamos a tener la oportunidad de recibir a los dos equipos panameños acá en casa y esperamos acá en casa pegar los dos partidos Bajo este formato y lo que mencionas de pegar ¿qué tan importante es ir a ganar de visita en una cancha complicada como es en Dirajén? Sí, sí, sería lo mejor sería lo mejor es lo que queremos nosotros es lo que Motagua quiere es lo que el equipo quiere este, por todo para arrancar igual que como te decía en la liga que queremos arrancar con el pie derecho en el torneo centroamericano también queremos arrancar con el pie derecho este, tenemos un rival que te digo que que va a volver un partido muy bonito porque tiene un buen nivel pero también llega a Motagua que Motagua es Motagua y bueno, nosotros como te digo vamos a a buscar los tres puntos y sabemos que no va a ser fácil pero pero vamos con esa misión Cualquiera diría Héctor bueno, mañana arranca el torneo pero es como una final porque de no ganar el martes, perdón y uno mira dos panameños en local pero cerraje en Costa Rica o sea, es algo tan apretado Sí, sí es que el formato lo vuelve así es complicado pero como te digo la mentalidad de nosotros es es un mar de tres allá no se nos cruza por la cabeza perder nosotros vamos mentalizados en ganar que no va a ser fácil seguramente no va a ser fácil pero vamos mentalizados en ganar por lo que acabas de decir el formato lo vuelve difícil cerramos de visita ante un gran equipo también entonces todo eso todo eso todo eso lo vamos viendo pero bueno nosotros trabajamos partido a partido ahorita enfocado plenamente en este equipo y Dios primero se nos den las cosas La gente está ilusionada por este arranque la gente motagüense y ahora dentro de Héctor Castellano está este motagua para ganar ambos torneos más allá de lo complejo que es un formato de uno y el de liga nacional con los rivales ayer Olimpia que es el vigente campeón gana contundentemente ustedes lo hacen también ¿cómo lo ve Héctor Castellano? No, sí seguramente no tengo la menor duda este motagua está para siempre va a estar para ser campeón por ser motagua pero este motagua haciéndote en esto lo veo la verdad por el tipo jugador por cómo también está dirigido por el plantel que tenemos la verdad que muy convencidos muy convencidos que podemos lograr los dos objetivos en ambos torneos y Dios primero le pedimos más que todo dirección y saludiría a Dios para que nos ayude a lograr los objetivos sabemos Héctor sos de la vieja guardia sabemos que la liga es importante pero en lo personal me imagino que como estamos enfocados en Copa Centroamericana es un reto personal porque la has luchado muchas veces y hasta muchas finales no la pudiste ganar sí, sí seguramente seguramente y si te voy a ser sincero necesitamos sumar una estrellita en la Copa Centroamericana en lo personal ya hablamos por mí se nos escapó tres veces pero bueno ya Dios sabrá ya Dios sabrá nosotros vamos a forzarlos al máximo y Dios quiera sería lo más lindo terminar estos torneos levantando las copas